En la vía Sonzón-La Unión, a la altura del sector conocido como El Limón, fueron incautadas 2.500 cajetillas de cigarrillo de contrabando. La incautación de estos cigarrillos se logró gracias a un trabajo articulado entre la policía, el ejército y el tránsito municipal. Realizando el control en prevención a los vehículos que ingresan al municipio de Sonzón por el eje vía de la Unión Sonzón, se requiere un camión que transportaba aparentemente una carga de papa y en su interior se encuentran 5 cajas que contenían 250 decenas de cigarrillos de marca Wynn. Procedencia de contrabando, se procede a realizar la respectiva incautación y a ponerlos a disposición de la autoridad competente. En este caso simplemente se incauta la mercancía, no es de poner en captura la persona, sino que simplemente se incauta la mercancía y se pone a disposición de la autoridad competente. En este caso la autoridad competente para la recepción de estos artículos de contrabando es la policía fiscal y aduanera, quien se encarga de realizar el trámite correspondiente ante la DIAN. En vista de esto ya se están programando unos operativos directamente con la policía fiscal y aduanera para realizar la revista o para revisar los establecimientos de comercio acá en el municipio de Sonzón que no estén vendiendo mercancía de contrabando. El hallazgo de este tipo de mercancía en un establecimiento abierto al público puede acarrear el cierre temporal de este y la imposición de una multa económica.